Hola, esta es una canción que nos gusta mucho y se las queremos cantar. Santo es, con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres. Cantando hasta que se ponga el sol, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando, diez mil razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final. Aún así te seguiré cantando, por diez mil años y la eternidad. Que todo lo que has hecho, yo seguiré cantando, por diez mil años y la eternidad. Su nombre alabaré, su nombre alabaré.